Cumbia Como yo quisiera que tú no existieras Como yo quisiera que tú no existieras Para no haber perdido en ti mi vida entera Para no haber perdido en ti mi vida entera Nunca me valoraste, siempre te burlaste Nunca me valoraste, siempre te burlaste Te di mi corazón y tú lo destrozaste Te di mi corazón y tú lo destrozaste Sabes una palatina Música Como yo quisiera que tú no existieras Como yo quisiera que tú no existieras Para no haber perdido en ti mi vida entera Para no haber perdido en ti mi vida entera Nunca me valoraste, siempre te burlaste Nunca me valoraste, siempre te burlaste Te di mi corazón y tú lo destrozaste Te di mi corazón y tú lo destrozaste Música Mi error más grande fue tenerte a mi lado Ya no quiero verte, pequeño gusano Mi error más grande fue temerte a mi lado Ya no quiero verte, pequeño gusano Música Mi error más grande fue tenerte a mi lado Ya no quiero verte, pequeño gusano Mi error más grande fue tenerte a mi lado Ya no quiero verte, pequeño gusano Música 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 Música